¿Que creen que llego aquí banda? Vamos a ver Chequen lo que me acaba de llegar Mi nuevo producto para usar el 20-24 ¿Que creen que traiga esta caja? ¿Que se imaginan que traiga? Vamos a abrirla Pues vamos a ver que trae Vamos a ver que trae Escuchan como hay como que vibra Vamos viendo rápido La tarde esta por caer Pues ya tenia un rato Escuchando esta marca en mi pais Yo soy de Honduras Oye este brother Pesca mucho robalo con estos equipos Trae unas cañas muy chidas Vamos a ver que nos hacemos de algunos equipos de Honduras Una marca hondureña Que por ahi estuve siguiendo Y que creen ya Vi lo que llego Hola Chiquen lo que llego banda Pura grasita Hoy si Chiquen esta belleza Mira lo que llego Mira lo que llego Que chula Uff Vean banda Vean esta belleza El El blc twist bait este señuelo es un asesino para la pesca de robalo Con anzuelos vkk ustedes saben que son lo mejor en anzuelos en tercias triples y anzuelos Vamos a ver estas bellezas Déjense las muestro Vean esta belleza Este es el Es uno de los carretes Esta es la marca Framar Esta es la marca que voy a estar usando Este 2024 Que tal Vamos viendo Framar piensa, siente y pesca Robalos Este brother De esta marca, que es una marca hondureña Y que esta marca está en Diferentes partes de Honduras Está en San Pedro No, perdón, está en San Pedro, Puerto Cortés Está en Teucigalpa y está en Choluteca Esta marca, Framar Chequen, vamos a ver Vamos a ver esta belleza Vamos viendo Uff Un carrete spinning Que precioso está No, no, no Que hermoso está este carrete Chequen, chequen Uff Que hermoso No, no, no Que chula Vean anda La marca Framar Que hermoso anda Que chulada Es un carrete 3000 Con un ratio de 5 5.2 1 Que belleza Que hermoso carrete Que chula Además, ya falta un Vean que hermoso Marca, Framar Tamaño 3000 Que precioso Aquí trae su manivela Chequen esta manivela Que Traen algunas Como Pues Especificaciones La ficha técnica Trae la ficha técnica Del carrete Carillas Y Otra ficha técnica Aquí trae Unas refacciones Para cualquier desgaste Que chula Que belleza No, no, no Que hermoso está Vamos armándolo Ustedes saben que yo soy De hecho Vamos a quitarla La tapita Vamos armando esto Esto no va muy apretado Lo cargas poquito Ya con eso Vean anda Que precioso Está Y su tapita Aquí Bien apretada Vean Que hermoso Esta banda Con manivela Grande Para tener Mejor soporte Y puedas Recobrar Más chido Que belleza Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos buscando Otro carrete Que vi Oh Aquí viene Aquí viene Vamos a ver Vean Vean Igual Marca Para que lo sigan En sus redes sociales Es una marca Hondureña Acuérdense Centroamericana Vamos a ver Que viene Aquí Vamos a ver Vean Que precioso Carrete Casting Vean Que belleza Que belleza Estamos viendo Vean Que hermoso Que hermoso Que hermoso Que hermosa Esta banda Wow Que está precioso Los acabados Las manivelas Están preciosas Muy bien Chequense Que hermoso Que hermoso Carrete Chequense Los acabados Están hermosos Vean Que precioso Vean Vamos viendo Que más Hay Una cañita Igual Es Marca Framar Es una caña Vamos a ver Esta se me dice Que es Casting Si se ve Que es Casting Vamos a ver Vamos a ver La cañita Preciosa Su bolsita Para que no Para que no Se Se vaya A lastimar La caña Vamos a ver Ah Es spinning Oh Vean Que hermoso Es spinning Que chulada Esta Formar Wow Chequen Que hermosa Esta Es de dos Piezas Y me hace bien Yo la neta Viajo Bastante Viajo Bastante Y a veces No puedo Llevar Al carro A ver Uff Esta perfecta Me encantó Ah Esta chida Vean Que hermosa Esta Wow El acabado De aquí Es como Como Un poquito Rústico Tiene como Brinquitos No se como Llamarle Como Como piel Es como piel De pescado Así Literal Son como Escamas No se si se ven Que belleza Y esta parte De aquí Abría Diferente Que hermosa Esta Esta preciosa Vean 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 Que hermosa Que belleza Pues tenemos Nueva caña De spinning Esta preciosa Esta muy grande Es Es una Es Medium heavy 7.6 10 a 40 gramos Esta perfecto Ahora vean La caña casting Chéquense La cañita casting Framar Enigma Medium heavy Y heavy Ok Chequen porque Es medium heavy Y heavy Esta caña Yo sé que mucho No van a estar De acuerdo Pero A mi se me hace Muy chido Yo Si he usado Mucha caña De De dos piezas Y Me ha resultado Sin ningún problema Chequen 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 La Framar Enigma Chequen Que preciosa Esta esta caña Vean 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 los acabados Que hermosa Esta Vean Aquí es como Este Es como Un No sé Como corcho Pero de plástico Y este es corcho Como natural No sé Como llamarlo Framar Vean Los acabados Vean Vean Chequen Que hermosa Esta caña Vean Esta preciosa Y esta caña Dice que es De Es 7.3 Acción Fast Línea De 2 a 25 Libras Tira Tira pesos De 10 A 80 Gramos Chequen Que chulada Pero lo que la hace De Libras Lo que la hace Quiero enseñarles La pieza Esta Esta es la primera Parte De la caña Aquí se cumple La primera La primera Parte Pero esta Esta parte La hace heavy A la caña Chequen 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 Que belleza Cosa fina No 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 Que chingadera Esta Parte La hace heavy A la caña Vean Que preciosa Esta Vean Si o no Esta chula Esta preciosa Y esta Otra parte Les voy a mostrar Ahorita La hace Medium heavy Y esta Tira De 10 A 42 Gramos Vean Esta muy chido Esto Yo nunca había visto Esto Es mi primera Vez Esta la hace Medium heavy Que se me hace Genial La neta Si o no Vean Vean Que hermoso Si o no Esta preciosa Que chula Que belleza Lo que Vine a adquirir 30 a 80 Gramos Esta parte Yo nunca había visto Una caña De que preciera Este Este repuesto Para hacer La heavy Tengo Heavy Mire un heavy Y heavy Aquí Que tal No Es una verdadera Belleza Framar Es misma Gracias A la gente De Framar Todo me llegó Chido Muchas gracias Llegaron Muchos plásticos Swimbait Llegaron Muchos Swimbait Esta marca Se llama Sodium Elite Vean Que belleza Están preciosos Estos colores Vean Esta marca Es Para robalo Pero también Se puede usar En agua dulce Para lovina Que hermosos Están Vean Este color Este color Anda Es 100% Chapalero Y Ah vean Que chulada Vean Que hermoso Vean Vean Que hermoso Está Vean El movimiento Que precioso Este Para Calderón Es una Es un asesino Tenemos que ir A Calderón Vean Este colorcito Como Entre negro Y café Está precioso Este Ya es como Un Tirando Un plata Blanco Este es un gris Con verde Que están La La resistencia Está bien Genial Se estira Muchisimo Y este Blanco Con cola Roja Está Están Hermosos Sodium Elite Marca Framar Anda Para la gente De Honduras Si se quiere Iniciar En la Pesca Ya sabe Que marca Con branco También Llegaron Líneas Chequen Este color Está Chapalero Vean Que precioso Saben Que este Es el color Que para Mí Es el mejor Color Para usar En Chapala Por el color Del agua Este es el mejor La neta Se puede Camuflajear Bien Este color En el agua 30 libras Y Llegó Una De 25 Este es Blanco Nunca había usado Un blanco Tengo Tengo Unas Líneas Ahí Que eran Como amarillas Ya se volvieron Blancas Creo que Creo que Va a funcionar Este 25 Continuamos Mira Llegaron Swimbeats Estos Swimbeats Son Se ven Que son Robaleros Pero también Se pueden Usar Para Lobina Sin bronca Esto Peden Una Lobina Sin bronca Son Swimbeats Pro Shad Marca Framar Que Belleza Wow Me llegó Wow Vean 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 Llegaron Unas Cucharitas Vean Que bonitas Estas Cucharitas Es Una De 14 Gramos Y Una De 7 Estas Cucharitas También Se usan En La Playa Pero De que Una Lobina La puede Agarrar También Claro Llegaron Estos Vortex Bait Se llaman Estos Estos Como Jerbait Como Crownbait Articulados Vean Estos señuelos Son Asesinos Vean Que Hermosos Están Igual Vienen Con señuelos BKK Vienen Otro Vean Este Color Es Como Más Natural Vean Que Precioso Está Pues Llegaron Tres De Estas Joyitas Se Me Hacen Muy Chidos Estas Joyas Tres Crownbait Articulados La marca Son Vortex Bait Igual Marca Framar Marca Hondureña Y También Llegó Que Preciosa Acabo De Perder Una Idéntica Esta La Pro Spinner Llegó La Pro Spinner Es Una Cucharilla Vamos A Verla Vean El No Esta Cosa Es Una Asesina Que Hermosa Es Una Cucharilla Plata Ahorita Un Video Que Hice Pesqué Con Una Plata Más Chiquita Pero Pegaron Pequeñas Pero Yo Sé Que Con Esta Se Pegan Las Grandes Yo Tiro Siempre Del Número 3 Para Pegarlo Bien A Grandes En Que Belleza Pro Spinner Ah Viene Otra Llegaron Dos Como Que Va A Estar Chido Cucharillas Y También Me Llegaron Más Cos Ah Chequen Chequen Esto Que Que Pasó Hace Unos Días Pescando En el Pechote Vean Que Hermosos Están Llegaron Guantes Les digo La neta Nunca Había Usado Guantes A ver Vamos A ver Son Perfectos Vean Que Belleza Vean El Material Cuero Esto es Como Un Tipo De Cuero Está Precioso El Guante Marca Framar Y Me Quedan Perfectamente Bien Que Tal Que Belleza No Este Año Vamos A Andar Con Tokio Ya Para No Encelar Y También Creo Que Me Llegó Un Buff Es Marca Framar También A ver Tengo Un Buff No Que Es Esto Si Es Un Buff Marca Framar Está Padre Ahí Está Anda Para 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 Esos Días Soleados Ya Tenemos Equipo Y También También Me Llegaron Call Come on Yes Stickers Vean Me Llegaron Estos Pues Esta Es la Marca Que Voy a Estar Usando Este Año Es Una Marca Que Por Ahí Está En Honduras Y Pues Me Toca Vamos Vamos A ver De que Se Trata Pues A mi Me Encantaron Los Carretes Que Me Hacen De Muy Buena Calidad Es Una Verdadera Joya Este Carretito Jamás Lo Apretas Poquito Y Vean Que Belleza Ya Hay Para Seguir Buscando La Lobina Muchas Gracias Aframar Que Todo Llegó Bien Y Vamos A Poner A Prueba Estas Joyas En Los Próximos Vídeos Muchas Gracias Recuerden Esta Marca Está En Honduras Para La Gente Que Está En Centro América Y Quiere Hacerse De Cosas De Pesca Iniciar En El Deporte De La Pesca Esta Marca Está En Honduras Esta Marca Está En Diferentes Partes De Honduras Está En Puerto Cortés Tegucigalpa Y Choluteca Ok Para Que Pueda Hacerte De Tu Equipo De Pesca Gracias Luna Pesca